Ay, muchas gracias. Bueno, entonces como decía, por esos motivos, yo decidí cambiar de entrega de mi rosa y darle a alguien que no sea tan feliz como Mario, ya que Mario ya recibió una y está súper contento. Entonces... Entonces le voy a dar a un amigo mío, en son de confraternidad, esta rosa. Entonces, señorita Quiriquiño, entregue la rosita, por favor. Un churro esa, además. A ver. Además, recalca, un churro. Fíjole, 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 Cariño. Uy. Se emocionó. Yo también dije, ¿verdad? No. Uy, le volteó la cara. No, con el pelito atrás. ¿No qué? Ah. ¡Oh! ¡Ay! ¡Ay! Uy, no, no, ay. Yo, yo que estoy corno. Ahora se va ella. No, no. ¿No hizo esto? ¡Uy! ¡Uy, no, no, y lanza! ¡Uy, cabra, santo, que muero muerto! ¿Qué está pasando? Jefe, yo, yo tengo, yo particularmente tengo miedo. Yo tengo miedo. No, hasta acá es positivo lo mismo, señor. Oye. Se me acaba de poner la piel de gallina, jefe. Ya me ha puesto la piel de... ¡Ay, Dios, amén! Por favor. Por favor, señor director. Quiero que usted, si fuera tan amable, puede repetir el momento preciso en el que Fiorella Quiriquiño le entrega la rosita al señor Erito y luego la reacción de Yamila por el acto que acabamos de presenciar. Adelante, por favor. Ahí está. Mira, ahí está, se acerca este sí, de mi marido, Pingüe. ¿Tú te llamabas? Pero mira, la cara de felicidad de Erito. No, no, total, todo lo opuesto a la de Yamila. La cara de Yamila es... Yo esa cara la he visto en alguna que otra película de terror. Te juro por Dios que la he visto. Pero en la cuarta parte, ¿no? Cuando ella está recargada. No, ya... ¿Tú te acuerdas de la chiquita de Poltergeist? ¡Ah, sí! Ahí está. No. Y la viejita, la vidente, la reina madre... No, ahí está, mira. Mira, mira, mira. Y está asustada, Fiorella. Eh, Fiorella, Fiorella quiere golpe, este... Oye, Fiorella, a ver, ¿no cree? Y acá después Yamila agarra... Mira, uy, uy, Dios santo. Hulk, Hulk. ¡No! ¡No! No. Como Alejandra Baigorria, ¿no? Imitando un poco lo que hizo Alejandra Baigorria en aquellas épocas. Cuando estamos en los estudios de Breña, me acuerdo que Alejandra Baigorria... Agradezcamos que no hay ladrillos en este estudio. Sí. Oye, a ver, ¿no es un poco... Ahorita voy a conversar con Teorito. Es un poco arriesgado lo que acaba de hacer este mi querida Quiriquiño. Sí, la verdad es que yo no me esperé esa reacción de Yamila. Yo recién los estoy conociendo a todos. No sabía que era tan enérgica y tan celosa. Yo Erito lo conozco hace seis años, siete, ocho, nueve, no me acuerdo bien. Pero hace bastantes años atrás. Somos bien amigos y de hecho he tenido la mejor onda con su enamorada... ...porque es una persona para él importante. Y me da pena que esté en esa situación y por eso le he dado la rosa de amistad. Ah, bueno, una rosa de amistad, señor. Y ahora hoy duermo fuera de la casa. Bueno, no me lo esperaba, me sorprendió. Ya tengo mi rosita. Te van a pegar. Yo creo que esa rosa me la va a poner en el funeral ahora a mí. Mira, yo le entiendo a ella fácil, no se le quiso dar a ninguno. Y el que más conoce es a mí. Te van a atropellar de todas maneras. Yamila se ha ido molestando. ¿Qué le podría decir a Yamila luego de la...? Sí, Yamila entregó una rosa de Ernesto porque no me puede entregar a mí. Bueno, tiene cierta lógica, pero eso... Me ayude, me ayude. Es como que cada quien va metiendo mal la pata, ¿no? Ahí reacciono así, entonces yo reacciono así. Entonces yo así, entonces yo así. Y al final, yo no sé, bueno, vamos a ver. Bueno, gracias, Fiorella quiere iquédate con tu rosita y no sé qué va a pasar más rápido. Fiorella quiere golpe. A ver, ahora, quien queda en esta lista está conversando desde hace rato con las tres cotorras que están acá sentadas. Las están asesorando. Buscando algún tipo de información. ¿Dónde está...? Perdón, tenemos imágenes, pero antes de seguir, creo que tenemos imágenes del camerino. Ahí está. Qué miedo, Yamila. Ay, Dios. ¿Y qué es Ernesto en el...? Ay, que es su amigo también. Ahora, el resto debería estar acá con los solteros, pero yo no entiendo nada. Bueno, yo solo sé que esto va a originar aún más problemas. Ernesto iba a sacar su vestido, pero se desanimó. Y vemos que acompaña a Yamila, obviamente, en los camerinos. Yamila discutiendo. Y sobre el lado izquierdo van a ver a una nueva combatiente que todavía está calentada. Ahí está. Está todavía está mitadmente contratada. Esa hermana de Cineto Corner. Muy bien, vemos la cara de Erito que creo que todavía no sabe lo que ha hecho. No, creo que no sabe lo que le espera. Yo no sé. Yo creo que Erito... Erito, lo lamento mucho. Erito, Erito. Me van a romper el naricito. Y vemos que Ernesto, obviamente, no sé si se la va a invitar de nuevo a cenar. Y en todo caso, ojalá que no la haya yo el mismo restaurante de ayer. No, no. Bueno, yo pediría ahora, señor Erito, por favor, que quitemos ya esa imagen.